¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Hablado de comer algo más Estamos hablando de chiles Pero creo que vamos para otro lugar No sé, vamos a ir a Whitters Podemos ir a Summer O a 297 O a Lover Ahora nos encontramos en Whitters Espero que me escuchen porque hay mucho ruido Y aquí mismo está South Beach Que es donde casi siempre venimos a bailar Y la pasamos muy bien Pero está pegado a Whitters Entonces hay mucho ruido de música Yo voy a pedir un cheesecake Tengo muchas ganas, aquí viene un cheesecake De caramelo y es muy rico Fanny sí va a pedir Como que unos... No sé, pero va a pedir algo Seguimos las 3 Ya estamos de regreso en casa Y lo siento mucho Porque sé que este vlog La verdad como que no tiene ni sentido Pero sí, como les digo Tenía planeado ir a comprar cosas para el arbolito Porque aún como que no está bien Y arreglarlo Pero sí, me sentí mal Me dio mucho, mucho dolor de cabeza Y por eso, bueno Ahorita salimos La pasamos muy bien Tenemos mucho tiempo De no estar con Lenny Así como que a solas Y nada más echamos el chisme A montón Fuimos a Starbucks Luego pasamos a Whitters Ahí yo comí un cheesecake Que estaba delicioso Es un caramel cheesecake Y estaba muy rico Luego nada más pasamos Enfrente a South Beach Nada más como que dos minutos Literal Nada más vimos como que El ambiente La gente bailando, etc. Y ya regresamos al carro Y es la una y dieciséis No sé si se puede ver Esperen Ok, bueno Pueden ver la una diecisiete ya Y muchachas Yo me muero del sueño Pero es que No es normal, ¿saben? Estoy como que muerta Solo quiero dormir Quitarme este maquillaje Y dormir Y normalmente Yo soy de esas de las Que se puede ir a las dos, tres, cuatro De la mañana Y ahorita es como que Estamos comiendo Y ahora como que tengo sueño Tengo sueño Entonces sí No sé, será la edad O qué Pero ya es como que Ya no Las noches ya Para mí Las noches ya son para dormir Ya es como que Ya no me voy de fiesta Ni de nada Y no sé por qué Pero bueno Este Me despido de ustedes Que pasen una feliz noche Día, tarde El momento que están viendo este video Muchas gracias a todos Por estar aquí conmigo Nos vemos mañana Y mañana ya va a haber un video normal Si no estoy mal Será un haul de maquillaje Tengo varias cositas Que quiero compartir con ustedes Entonces Nos vemos Nos vemos mañana Bye Chau